Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Echo, de la serie de Hawkeye, así que comencemos. Y pues bueno, sé que ya es muy tarde para empezar a mostrar customs de Hawkeye, pero pues hasta ahorita se me ocurrió hacerlo, lamento mucho traer customs de antes, sé que muchos hacen los customs en su momento, pero pues yo he estado algo ocupado y realmente no estoy al pendiente de todos los customs que se pueden hacer. Comenzando con los pantalones, son de la minifigura de Batman, también no tiene la minifigura de Miles Morales, por el tema de las botas, puse este torso que lo conseguí de la minifigura del Shocker de Spider-Man Homecoming, cambiándole los brazos por estos color negro, dando las manos como el rostro es de una minifigura de Harry Potter, olvidé el nombre del personaje pero estarán viendo allí una imagen. Y en el caso del cabello pues le quedaría uno mejor color negro, pero yo no lo tengo, le puse este color café, no sé exactamente de qué minifigura sea, pero allí estarán viendo alguna imagen, imagino que es de Harry Potter, pero como digo, le queda mejor uno color negro y como accesorio le puse esa pequeña pistola. Y bueno pues, este es el custom, realmente está algo sencillo, pero me ha gustado bastante, creo que queda bastante bien en el torso y en el rostro con el personaje y muy posiblemente la sigamos viendo porque creo que va a tener su propia serie. Entonces, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima.